Los amigos del barrio pueden desaparecer Los cantores de radio pueden desaparecer Los que están en el diario pueden desaparecer Las personas que amas pueden desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer Estoy tranquilo, mi amor, y sábado a las noches un enemigo está encarnado Oh, mi amor, desaparecer, bueno, si Dios me sabe Lleven todo este lento de equipo aquí en la muna Yo quiero estar ligado Yo quiero un de milla para más Mostrar a esta bandera Imaginen a los dinosaurios en la cara Pasemos a otro tema No quiero hablar de eso La casa está vacía y fría La ropa en el pasillo Me da la razón Ella me abandonó Está todo guardado Hay cosas con cantado Hay cosas que aguanto Para siempre Hay un lugar vacío Sé que había pensado Solo para los dos Ella está en cuenta Que nunca me va a perdonar Mejor no hablar de eso Hacemos a otro tema Y compréndeme Puedo entender cuál es el juego De verdad No te voy a perdonar Fue un nivel de efecto suelo Y una frase del abuelo El lugar se murió De pedazos de cristal Hacemos a otro tema Te vi llegar Al brazo de un amigo Cuando entraste al bar Y te caíste al piso Me tiraste el pingüino Me tiraste el cifón Estallaron los vidrios De mi corazón Te vi brillar Bailando con tu ausencia Sin sentir piedad Chocando con la mesa Te volviste de todos Te leíste de mí Mis amigos escaparon de vos Y a mí me volvió loco Tu forma de ser Y a mí me volvió loco Tu forma de ser Tu egoísmo Y tu soledad Son estrellas en la noche De la mediocridad Son fallos en el banco De la mediocridad Viniste a mí Tomaste de mi copa Me sonreíste así Nadando en tu delicia No sabía qué hacer Te he tratado de besar Me pegaste el sofá Y te pusiste a llorar Me volvió loco Tu forma de ser Y a mí me volvió loco Cuando estés mal Cuando estés solo Cuando ya estés cansado De llorar No te olvides de mí Porque sé que te puedo estimular Cuando me mires a los ojos Y mi mirada es del otro lugar No te acerques a mí Porque sé que te puedo lastimar No pienses que estoy loco Es solo una manera de actuar No pienses que estoy solo Estoy comunicado con todo Nada más por eso Cuando estés mal Cuando estés sola Cuando ya estés cansado De llorar No te olvides de mí Porque sé que te puedo estimular Miraba el cielo justo a tiempo Miraba el cielo justo a tiempo Ya, 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 ya Quiero despertarme en el mundo arreglable Quiero darme libertad Ya no quiero dar lo que no tiene sentido Solo quiero aquí estar Todas las personas pueden mejorar Todos los caminos pueden ayudar Si estás ahí Si lo deseas Este es mi sueño y el de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Calmar mi ser Viajar en paz Necesito darme un espacio y un tiempo Solo encargo al hablar Sin informaciones que castigan mi centro Solo quiero alcanzar Todas las ideas pueden mejorar Todas las ideas pueden mejorar Todos los proyectos pueden ayudar Si estás ahí Si lo deseas Este es mi sueño y el de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Calmar mi ser Viajar en paz Igual que un niño Probando a nadie Que en la calle Donde paro Yo te busco Desesperado Necesito un amigo Necesito que alguien quiera hablar conmigo Cuando empieza mi amanecer La verdad es tan cruel Y tú lo sabes Eres testigo Ahora soy un mendigo Que camina por las calles perdido No me siento bien Hoy perdí la fe La suerte puede Nunca te siento Que no se puede cambiar En la calle El anda diciendo El anda diciendo Que la luz Era su alegría El anda diciendo El anda que miento Su amor A plana luz del día Se gana la vida Y cuenta los días sin fe Siente que estás solo Lo más extraño es que él Ni siquiera te conoció Quizás esté a tu lado Y cuenta las horas Y cuenta los días Él creyó Que solo él está solo El anda diciendo El anda diciendo Que la luz Era su alegría Que no voy a volar Las alas que no voy a olvidar Hay, hay, hay Aromas que me quiero llevar Silencios que prefiero callar Son dos Las caras de alma Son dos Quiero que sigamos Mi amor Besos de este sol Dejar Amar Tiempo Tiempo nos ayuda a olvidar Y al ya Tiempo que me llevo hacia el ya Tiempo es un efecto fluvial Cosas que no voy a olvidar Noche que dejaste de hablar Solo Para darme amor Para darme amor Para darme amor Yo vi tu corazón Brillante sobre mi cada mano Y ausente de las cosas Pensaste que dejaba todo Junto a mí Junto a mí Ah Secretos en el fondo del mar Personas que me quiero llevar Personas que me quiero llevar Aromas que no voy a olvidar Silencios que prefiero callar Mientras vos Júbalos Junto a mí A mí A mí A mí Híbridos Un señal De algo oculto en cada sensación, ella parece sospechar, parece descubrir en mí mi vida. Los vestigios de una hoguera, aún mi corazón se vuelve lento, traicionándome. Por descuido, víctima de todo lo que me duele, ya no puede percibir, ya nada puede impedir. La agilidad es el curso de las cosas, por mi corazón se vuelve lento. La agilidad es el curso de las cosas, por mi corazón se vuelve lento, traicionándome. La agilidad es el curso de las cosas, por mi corazón se vuelve lento, traicionándome. Ella parece sospechar, parece descubrir en mí, que aquel amor. La agilidad es el curso de las cosas, por mi corazón se vuelve lento, traicionándome. La agilidad es el curso de las cosas, por mi corazón se vuelve lento, traicionándome. La agilidad es el curso de las cosas, por mi corazón se vuelve lento, traicionándome. Esta vez por fin la prisión te va a gustar, la luz se melta, se va igual, en la prisión. De gafas lindas, sirenas llenas, camisa apretada, es honra de ti, reclamando el botín para la prisión, del Dios prisión, feliz prisión del Dios. No al vasud de esta prisión, los ríos de la izquierda, Dios se baila en la prisión. Puede la Virgen la bien brillar, el piso a sus caillas, manzanas firmes, de viejas feas como los cuáles, de antiguas robas, culpas que reviven. La voluntad, nuestra prisión, va a gustar, se va igual, en la prisión. Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás, sé que no regresarás, nos pasó, no repetirás jamás, mil años no me alcanzarás. Para volarte y olvidar, estoy aquí, queriendo compartir los campos de la ciudad, buscando el cielo por el mar. Sé que te dejé escapar, sé que te perdí, nada por hacer igual, mil años no pueden alcanzar, mil años pueden alcanzar, para que puedas perdonar. Y estoy aquí, queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos entre cosas y recuerdos que no puedo comprender. Estoy aquí, queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos entre cosas y cuadernos entre cosas y cuadernos entre cosas y cuadernos entre cosas. Las cartas que escribí nunca las envié No quiero saber en mí No puedo entender lo tonto que fui Es cuestión de tiempo y fe Mil años con otros mil malas Mil años con otros mil más Son suficientes para amar Si aún piensas algo en mí Sabes que sigo esperándote Estoy aquí queriéndote Ahogándome entre fotos y cuadernos Otra cosa yo no puedo es que no puedo Comprender Nada le puedo yo hacer No se me acaba el argumento Y la metodología Cada vez que se aparece Frente a mí Con la tuya Porque este amor ya no entiende De consejos ni razones Se alimenta de pretextos Y le faltan pantalones Este amor no me permite estar de pie Porque ya hasta me quebraron los talones Porque me levanté Volveré a caer Si te acercas Nada es útil para este inútil Bruta, ciega, sorda, muda, torpe, traste, testaruda Es todo lo que ha sido Porque no he convertido en una cosa que no hace Otra cosa más que amarte Pienso en tuya Pienso en ti noche y día No sé cómo olvidarte Cuántas veces he intentado Entérrate en mi memoria Y aunque diga Y aunque diga que ya no más Es otra vez La misma historia Porque este amor Siempre sabe Hacerme respirar profundo Ya no me trae por la izquierda Y me pelea con el mundo Si pudiera exorcizarme De tu voz Si pudiera Escaparme De tu nombre Si pudiera Arrancarme Del corazón Y esconderme Para no sentirme Nuevamente La mujer Esa placa y fea Desgrañada Torpe y tonta Intentame Si a desquiciar Completamente descontrolada Tú te das cuenta Y no me dices nada Es que se me ha vuelto La cabeza unido Que solamente tiene sentido Y no me escuchas lo que digo Mírame lo que vas a hacer conmigo Y no me escuchas lo que voy a ver Dice, y que nadie tiene derecho ¡Cómo se ha vuelto! Kino La presión que me sientes espera en ti tu vida.